Buenos días, buenos días, auditorio. Pues todo lo que se ha dicho, pues termina por ser cierto. El señor presidente no se equivoca. Eh cuando habla del proceso de los de enfrente, pues es claro, es evidente. Ahora quedó fuera el casi ingenuo Enrique. Bueno, primero los del PRD que terminan ahora sí, te los aceptaron, sí, pero en la porra. A ver, ya se va a hacer su borlote. Necesitamos un uno por ciento, pues por lo menos por la cuestión moral, para que no digan que nos salimos y que están fracturados el frente. Hay que decir, hay que decir, Mancera y el aureol, se rieron de ellos, hombre. Eso fue, estaba pensado, es así, de esa manera, bajo cualquier circunstancia, las denuncias de dentro del misma, de la misma organización de lo que se dice, lo que se escapa, porque han perdido hasta el deshace, hasta hasta el aseo de para hacer las cosas, lo han perdido, la cuestión delicada de 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 las formas, no les da exactamente lo mismo, este total, y ahora se cepillan aquí al al señor Enrique, ¿verdad? Este cuya mamá perteneció al Opus Dei, porque así era Paloma del Opus Dei, ¿verdad? Este, tenían un retablo hermosísimo, por cierto, Miguel de la Madrid, que se lo regaló a a licenciado Baracabón, es un retablo precioso, precioso, que se lo se lo dio a licenciado Baracabón, yo lo vi, y este, y la señora de la derecha totalmente, y Miguel de la Madrid Gris, uno de los presidentes más grises que se recuerden, este, quizás solamente superado por Pascual Ortiz Rubio, ese que le decían, aquí vive el presidente y el que lo manda enfrente, y luego le decían, báilele Pascualito, báilele Pascualito, ahí le bailaba a calles, ¿no? Este, y hasta los alumnos en las escuelas primarias le decían, o sea, Pascual, el maestro, pensando precisamente en Pascual Ortiz Rubio, cuyo hijo después estuvo al frente del deporte de alguna manera, igual de Gris, que el papá, o sea, sin brillo, sin nada, sin capacidad, pasó de noche, este, y ahora Enrique, pues, haciéndole el juego, pero lo peor es lo que viene, porque sabe perfectamente, aquí el, 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 el señor que fue secretario de gobernación, compañero de García Luna, ¿verdad? Santiago Cris sabe perfectamente que los que su vida están contados, hombre, que a lo mejor, pues, no sé el proceso, cómo sigue, no lo van a eliminar, sí, pero va a quedar en tercer lugar, de los tres en tercer lugar, así definitivamente, lo triste es Beatriz Paredes, porque ser gobernadora de Tlaxcala, ella compitió con Mancera en la ciudad de México, y perdió, este, Mancera le ganó, ya nada más conocer a ustedes una idea, pero ahora haciéndole el caldo gordo a la señora Galvez, este, pues, es lamentable, ¿no? Que se presten para este tipo de cosas, eh, Alito, pues, Alito no tiene moral, hombre, Alito está en donde debe estar, ahí, ahí con ellos, este, eh, prestándose al juego con tal de que a él, a sus cuatro, salgo, le toque, ¿verdad? Porque no tienen para más, pensar que van a ganar tanto, están mal, y sobre todo, después de esta actitud tan beligerante que tienen del medievo en contra de los libros de texto, que cortenle las hojas, quemen los libros en la plaza pública, ya nomás les falta llamar a los curas, bueno, pues, aquí tienen a Ramón Castro, ¿no? Y se prestaría con todo el gusto del mundo, ¿no? Este, a oficiar la misa para el inicio, y luego ahora sí ya salgan a, a violentar maestras, y a cortarle las orejas a los maestros, ¿no? Y volver otra vez a eso, o qué época de la cristiada, o a la época en la cual se, cuando se inicia la, 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 este, la educación pública, también en contra, la derecha, cuando los libros de texto con Jaime Torres Joder, un, un, un extraordinario escritor, extraordinario, ¿verdad? Y también en contra de él, porque decían que se iba a ideologizar, y, y luego en la reforma de Echeverría, en fin, estamos hartos de ustedes, de la derecha, que no entienden, por fortuna, el pueblo lo debe entender, y en las urnas debe mostrar su total apoyo hacia el cambio, hacia la transición, lograr las dos terceras partes en el Congreso, y de esta manera acabar con esa Suprema Corte de Justicia, que no ha hecho más que frenar los avances, ojalá así sea, esta es otra vez la demostración de la que la derecha no va a ceder de buena persona, no van a ceder, ellos van a seguir fastidiando, molestando, frenando los avances de la ciencia, frenando los avances del progreso, van a hacer todo lo que esté en sus manos, por descarrilar los trenes, verá, por ponerle la zancadilla al, 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 al señor presidente, aunque con ello, verá, se lleven al pueblo entre las patras, no les importa el pueblo, les importan ellos, porque ellos creen que lo que ellos piensan es como la ley de la gravedad, es decir, es simple y sencillamente la verdad absoluta, se creen los dioses, los dueños del país, y pensaron que nunca se les iba a acabar, pues se les acabó, y ojalá el pueblo reaccione con esta última estocada que quieren meterle la derecha, ¿verá?, para que otra vez, vámonos, voto masivo por Morena, sobre Morena, para que entonces logremos las dos terceras partes, se hagan las modificaciones necesarias, y ahora sí, vámonos directamente hacia la izquierda, que tanto se necesita, esto se requiere, si les damos el resquicio para que ellos regresen, ya verán lo que va a pasar con las pensiones temporales, y qué tan temporales, nada más hoy, mañana ya no la cobran, allá, allá el pueblo si no lo entiende, por fortuna el presidente lo entiende perfectamente, lo ha leído bien, lo ha dicho, y hay algunos, ¿verdad?, que desde cualquier tribuna están, por fortuna, diciéndolo constantemente, tiene que ser la lucha por el país, por el modelo distinto del país, y no por regresar a ese pasado de los negocios y el tráfico de influencias desde el poder, en fin, como siempre, vámonos, y vámonos por la libre, muy buenos días.